Un cordial saludo, hoy es viernes 13 de agosto del 2021, les habla el meteorólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 6 y media de la mañana y estaremos dando una actualización breve de la depresión tropical Fred que se ubica al norte de Cuba y se dirige hacia el estado de Florida, así también como la onda tropical Inves 95L que está a punto de convertirse en una depresión tropical según se mueve hacia el oeste noroeste en dirección hacia el Caribe y debe estar llegando durante este fin de semana. Así que vamos a hablar primero de la depresión tropical Fred. La depresión tropical Fred se ubica hacia el norte de la isla de Cuba pero como pueden ver la mayor actividad de precipitación se mantiene hacia el este y sureste de la circulación así que este sistema todavía enfrenta problemas para reorganizarse luego de haberse debilitado al cruzar sobre República Dominicana y Haití. También está siendo impactado actualmente por viento cortante desde el suroeste y también la zona de Cuba y la cercanía a tierra pues le hace más difícil poder organizarse y convertirse nuevamente en una depresión tropical. Sin embargo el pronóstico del centro nacional de huracanes indica que debe de mantenerse muy cerca a la costa norte de Cuba y probablemente durante la noche de hoy vuelva nuevamente a convertirse en una tormenta tropical antes de dirigirse hacia el noroeste en dirección hacia el Golfo de México y pasando muy cerca a la región oeste de la península de Florida y luego moverse sobre regiones de Florida Penhandle, Alabama y Georgia. Como pueden ver se ha emitido un aviso de tormenta tropical para sectores del sur de Florida incluyendo las islas de Key West en donde este sistema debe de estar pasando durante el día de mañana sábado por la tarde como una tormenta tropical débil. Así que los efectos locales en la región de Florida no se esperan extremadamente fuertes lo que sí es que se espera un día bastante lluvioso para toda la región sur y sureste de Florida estamos hablando entre 4 hasta 6 pulgadas de lluvia en algunos sectores así que esto puede estar causando algunos problemas de inundaciones así también para sectores de la región noroeste de Florida en donde también se esperan entre 6 hasta 7 pulgadas de lluvia especialmente en zonas costeras al Golfo de México. En términos de viento como pueden ver la mayoría del viento se supone que quede sobre aguas del Golfo de México pero es posible que algunas ráfagas entre 40 a 45 millas por hora afecten algunas ciudades desde el sur de Florida hasta la ciudad de Tampa y en algunos sectores en el Florida Penhandle. Así que este sistema realmente no se espera que cause muchos daños en Florida puede ser que en la región de Cuba estén enfrentando algo de inundaciones y también en la región sur de Florida debe de estar preparándose para un fin de semana bastante lluvioso. Ahora bien vamos a hablar entonces del Inves 95L que es esta fuerte onda tropical continuamos monitoreando este sistema debido a que continúa mostrando señales de fortalecimiento y desarrollo. Así que a las 2 de la mañana el Centro Nacional de Huracanes mantenía en un 70% las probabilidades de que se convierta en una depresión tropical durante las próximas 48 horas. Yo entiendo que ahora a las 8 de la mañana puede ser que aumenten quizás a un 80% esas probabilidades de desarrollo y es que como les dije ha mostrado algunas señales de desarrollo. Sin embargo todavía vemos que el área de nubosidad y de tronadas permanece un poco desorganizado cerca de ese centro de circulación así que todavía está en proceso de organización pero lo que sí notamos en las imágenes de satélite es que aparentemente ya el viento cortante que estaba afectando a este disturbio desde el este comienza a disminuir así que las condiciones aparentemente van a tornarse más favorables durante las próximas 24 horas y como podemos ver en esta imagen también se va a estar moviendo sobre unos sectores en donde el contenido de calor es mayor así que eso también ayuda a que este sistema pueda continuar ese proceso de fortalecimiento o organización. Aquí tenemos algunas de las trayectorias más recientes de los modelos como pueden ver básicamente hay dos posibles escenarios el primero es que mantenga esa trayectoria básicamente hacia el oeste o este noroeste y llegando a la región del caribe para eso del domingo y lunes pero esa trayectoria más hacia el sur va a depender de la intensidad que tenga este sistema cuando se acerque a la región de las antillas menores un sistema más débil es decir una depresión tropical onda tropical o tormenta tropical débil puede mantener una trayectoria más hacia el sur pasando sobre puerto rico y república dominicana sin embargo si por alguna razón encuentra condiciones favorables para fortalecimiento y se fortalecen una tormenta tropical fuerte puede ser que se desvíe un poco más hacia el noreste de la región local así que todavía incertidumbre en esta trayectoria recuerde que esto es totalmente normal el sistema está en un proceso de desarrollo todavía no tenemos un centro de circulación definido en los niveles bajos de la atmósfera así que puede ser que surjan algunos cambios un poco hacia la derecha o un poco hacia la izquierda en la trayectoria por eso es que es muy importante que estemos pendientes a los residentes que vivan en las antillas menores en el noreste del caribe también en puerto rico y república dominicana vamos a ver algunos de los modelos finalmente como les indique durante la pasada noche nosotros los metrólogos sabíamos que las condiciones son favorables para fortalecimiento sin embargo los modelos mantenían un panorama en donde este sistema no se desarrolla pero ya vemos que han cambiado aquí tenemos la proyección del modelo gfs a eso de la medianoche en su última corrida mostraba una tormenta tropical moderada pasando justo al noreste de la región de puerto rico para eso del lunes al mediodía así que definitivamente es un cambio significativo a lo que estábamos viendo durante el día de ayer y va a la par con lo que habíamos indicado de que aunque los modelos no desarrollaban a este sistema las condiciones las condiciones si son favorables para que por lo menos se convierta en una depresión tropical y tormenta tropical durante este fin de semana antes de acercarse a la región del caribe aquí tenemos también el modelo europeo el modelo europeo es un poco menos agresivo nos muestra una fuerte onda tropical o depresión tropical y aquí pueden ver la diferencia el modelo europeo lo mantiene hacia el oeste pasando justo al sur o sobre puerto rico para el lunes al mediodía mientras tenemos al modelo gfs que muestra un sistema un poco más fuerte tomando entonces ese giro un poco más hacia el noroeste pasando a unas 75 a 100 millas al noreste de la isla de puerto rico así que por eso es que es muy importante las próximas 48 horas para saber finalmente cuán lejos o cerca pasará este sistema de puerto rico o república dominicana tenemos también otro modelo que es muy bueno que es el modelo UKMED el cual nos muestra una fuerte onda tropical pasando muy cerca de puerto rico también para el próximo lunes en términos de intensidad estamos hablando de que este sistema debe estar acercándose para el lunes así que la mayoría de los modelos indican en que debe de ser una tormenta tropical moderada con vientos entre 45 a 55 millas por hora así que no se espera que se fortalezca rápidamente aunque usted sabe que siempre estamos pendientes ante cualquier cambio en el pronóstico yo creo que ya esto sería todo por el momento recuerden que durante la tarde de hoy estaré actualizando con un nuevo vídeo y durante el fin de semana continuaré con la cobertura especial asociada a este sistema así que voy a estar realizando algunos vídeos en vivo a través de la plataforma de youtube y de mi canal también les recuerdo que si me quieren seguir y usted vive en puerto rico me puede buscar a través de facebook como huracán info pr también a nuestros hermanos en república dominicana me pueden encontrar como huracán info república dominicana y ahí constantemente estaré compartiendo información durante el día de hoy antes de que grabe un nuevo vídeo en horas de la tarde o temprano en la noche del día de hoy por último recuerde que yo le recomiendo que se suscriba a mi canal de youtube allí yo subo la mayoría de mi contenido puede buscarme como huracán info en la plataforma de youtube darle clic a donde dice suscribirse en rojo también es importante que le dé clic a la campana para que reciba notificaciones de cuando grabo nuevos vídeos y si usted desea recibir comunicación constante a su teléfono celular con notificaciones de noticias de última hora asociada a este sistema o durante la temporada de huracanes les recomiendo que considere convertirse en un suscriptor debo decir en un miembro de mi canal dándole clic al botón que dice join en youtube o unirse de esta manera usted con un pequeño donativo va a tener la oportunidad de comunicarse directamente conmigo a través de los vídeos en vivo así también como la plataforma de whatsapp bajo una de las categorías huracán así que muchas gracias a las personas que apoyan este proyecto recuerde que el contenido en huracán info siempre será gratuito pero esas personas que aportan un donativo pequeño y aportan ese granito de arenas pues básicamente yo les ofrezco un agradecimiento al tener una comunicación un poco más directa conmigo bueno será entonces hasta horas de la tarde así que nos vemos luego muchísimas gracias a todos y que pasen un lindo fin de semana y y y y y y ¡Suscríbete!